Brandon, ¿hace frío aquí? Brandon, hace frío aquí. Cuéntales a todos nuestros amigos que nos están viendo este video, si hace frío, ¿qué hay por aquí? ¿Qué ves? ¿Hay montañas? Hay montañas. ¿Y qué más? Es más alto. ¿Hay montañas altas? Sí. ¿Y qué más? Para que no se haga frío. ¿Hace frío? Sí. ¿Mucho? Sí. Pero tú estás comiendo chocolate. Sí. ¿Cómo comes chocolate? Por la boca. ¿Por la boca? Sí.